MISIÓN MISIÓN Pues vamos a la misión 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 Que se preparó la arma, ¿no? Vale. Vale, primera parada. Ni de coña voy a poder arreglar el Quimera si no me actualizo yo antes. Jarvis, ¿qué tienes para mí? IMA ha puesto en movimiento. Vale, habilidades no teníamos. Una lanzadera que podría ser apropiada para encontrar las piezas para reparar la máquina de fabricación. Lo malo es que está bien protegida. Pero las defensas locales de IMA se han diseñado para un ataque a gran escala. Si voy solo y uso el cañón para cubrirme, debería poder sobrepasarlas y saquear la lanzadera. Es arriesgado, pero no veo otra opción. Enviaré la última ubicación conocida de la lanzadera a Suhad. Las defensas me impiden confirmar por completo la información. Le sugiero que sea rápido. No es que lleve una armadura muy moderna, pero debería llevarme allí, de una pieza. O de dos, como mucho. Démonos prisa, actualizando Suhad. Parece que IMA conoce nuestra intrusión. ¿Qué te parece si la llamamos visita sorpresa? Eso de intrusión nos hace quedar como los malos. Muy bien, señor. Viaje de adquisición. No sé cuánto tiempo permanecerá nuestra presa en su sitio. Recibido. Hay que darse prisa. ¿Cuánta potencia de fuego tiene IMA aquí abajo? Da la impresión que bastante. ¿Y cuánto ha publicado por tecnología robada a Industrias Stark tras el A-Day? Es imposible saberlo a estas alturas. Posiblemente mucho. El calma no me ayuda. Las agujas del reloj avanzan, señor. Lo sé, colega. Hay que poner... La armadura. ¿Llamarla armadura no es mucho decir? ¡Ja, qué gracioso! ¡Mete picardía a la IA! ¡Será divertido! Ese ascensor va a la plataforma de aterrizaje. Vale. Mira todo esto. ¿Con qué nación piensa IMA entrar en guerra? Esas municiones también son parecidas a sus diseños. ¡Me dan a uno ganas de volarlas por los aires! ¡Ja, ja, ja! ¡No ganas de volarlas! ¡No ganas de volarlas por los aires! Lo que se dice fallar nunca fallan los enemigos. Yo no lo sé. Y luego el daño que hacen. Como que no se asemeja 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 Vamos a por esa lanzadera y larguémonos antes de que Ima traiga la artillería Estoy de acuerdo señor El doctor Tarleton no dejaría pasar la oportunidad de bailar sobre su tumba Gracias Jervis Ahora no me puedo quitar de la cabeza la imagen de George haciendo el robot en mi lápida Disculpe señor Si no me equivoco la lanzadera debería estar más adelante Bueno que sitio tan acogedor ¿Dónde narices está mi lanzadera? Escaneando Han trasladado la lanzadera a una ubicación segura No podemos llegar antes de que despegue Podemos y sobrecargo la armadura un 300% y voy directo Señor Podría usted hasta explotar Y ese cañón es traicionero Claro Pero me atrae la velocidad Hazlo Gus Y toca algo rápido Su armadura no durará eternamente Esta armadura es todo lo que me queda después de que George arrasara Golden Akers No voy a perderla Los guantes hacen ruidos raros Normal Acaba de perder un circuito de... Siga adelante señor Jervis esta es mi oportunidad de compensar el A-Day Ayudar a la chica y siendo sinceros jugársela a Georgie No dudes ni un segundo que voy a seguir adelante La lanzadera está arran... Cuidado La artillería va por usted Ahí va Entendido La lanzadera se ha blindado Usa la energía que queda en la armadura para que yo pueda iniciar un PM cuando me acerque Ya está ¿Jervis? Claro He escaneado la lanzadera y contiene las piezas para reparar la máquina de fabricación del Quimera Excelente Veamos como están los niños y a casita Recompensa de misión Ha sido una misión bastante rápida ¿Bruce? 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 ¿Bruce está en la sala Harm fingiendo ser... No quiero saberlo ¿Ha habido suerte? ¡Y tanto! Pronto tendremos todos ropita nueva La máquina de fabricación volverá a funcionar en nada y menos Genial Tengo que hacerle un pantalón de chanda a la Bruce ¿Bruce? No quiero saber lo que era No quiero saber lo que era Gracias por ver el video. 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 Vale, colega. ¿Debería incinerarlo? ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué? 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 El nuevo representante de S.H.I.E.L.D. se ha unido a nosotros y está en la zona común. ¿Cómo me ves, chica? ¿Presentable? No. Encantador. ¿Te has lavado un poco? Hueles mucho mejor. Uff. Esperaba causar una mejor primera impresión. No, no. Fue buena. Ganaste muchos puntos con el numerito de la armadura chunga. Bien. Gracias por ayudar a arreglar las cosas, Tony. Lo que es no era tan difícil. Pues vamos a ver al venido que os meto por aquí. ¿Qué es lo que estábamos viendo aquí antes? ¿Quieres un nuevo look? Te ayudo. Qué pena. Tal vez la próxima vez... El agente Levine está en el hangar. Si tiene un momento, es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo. ¿Qué es este, no? Que ya haremos un momento esto, pero bueno. Como en la misma misión, vamos a ver. ¿Qué? ¿Oye? ¿Quieres ver lo que he estado preparando? Oh, vaya. ¿La próxima vez será? Señor, los escáneres han detectado dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores. ¿Cómo que potenciales? Por desgracia, los sistemas de seguridad de IMA impiden determinar cuál es la fuente de las señales térmicas a esta distancia. Vaya, qué poco me gusta oír eso. Pues a duplicar las posibilidades. Bruce, Kamala, nos vemos en la mesa de guerra. Vamos para allá. Vamos. A ver, misión solo os ponía, ¿no? Gracias. Entrenamiento de Iron Man, que será lo siguiente que haga. Y más misiones. Vale, la potencia es 12, la que tenemos. Y se supone que... Esta es la siguiente misión, potencia la misión 12. Esta me lo puedo hacer, 40. Esta te dice 30, 30, 40. Esta se podría hacer tranquilamente. Y esta es 12, 12 y 12. Esto sí que se podría hacer. Así que ya iremos haciéndolas más adelante. Entrenamiento de Iron Man. ¿Listo para empezar, señor? Y no. No les he puesto a los robots mi rostro, pese a su sugerencia. ¿Podemos empezar? Vale. Lo he puesto a uno. Dos. Dos. Diría que es merecedor del título de Avenger, ¿verdad? Lo que sí tenemos que conseguir. Lo que sí tenemos que conseguir es disporse en la cabeza y usar el monorallo ocho veces. Power of human. ¡Suscríbete! 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 Creo que eso servirá. ¡Bien hecho! Parece que lo he puesto en modo fácil. Deje que le dé un reto a su altura, señor. El entrenamiento empieza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!